Un amigo mío, conocido de la universidad, también estaba trabajando en un periódico de Pereira y me ofreció que si quería ir a trabajar en la parte política del periódico, que era que estaban buscando una persona que siguiera a cargo de la parte política. Fui a hablar con el gerente y con el director y dueño del periódico, Luis Carlos Ramírez, y llegamos a un acuerdo y me trasladé de Bogotá para Pereira. Mi pasión ha sido la política, Luisa, siempre ha sido la política. ¿Qué ha pasado? Que la he querido, siempre la he tenido, la he visto como si estuviera en una tarde de toros, siempre la veo de la barrera, pero nunca he querido, soy un crítico de la política, pero nunca he querido hacer parte real de la política, aunque tuve las oportunidades de hacerlo en Colombia, pero nunca quise ser parte de la política. Eso me dio la oportunidad de poder escribir.